La paranoia y el temor por contraer el coronavirus empieza a sobrepasar límites. Así lo demuestra el caso ocurrido en una escuela del municipio de Zapatepec, estado de Morelos en México, donde los padres de familia impidieron el ingreso de la directora por miedo a contraer la enfermedad. Todo se debió a que el hijo de la maestra regresó recientemente al país procedente de China, cuna del coronavirus, lo que hizo entrar en pánico a los padres de los menores. Esto ocurrió pese a que se aclaró que no habría riesgo de que el joven estuviera enfermo, según explicó la supervisora escolar de la zona. Tuvo que pasar por varias revisiones, por varios filtros para poder salir del país y a su vez al ingresar al nuestro, el centro epidemiológico ha hecho varias recomendaciones para todas las personas que estuvieron en China y que ingresan a los diferentes países. Con la decisión de mantener a la directora y su hijo en cuarentena, pese a que ella no tendría que hacerlo, los padres de familia respiraron con la decisión de que estén alejados. Yo creo que sí es comprensible la inquietud de los padres. Se llegó a un acuerdo que ya la maestra nos iba a presentar a este nuevo aviso y pues aquí estamos. Aquí el detalle es que llegamos y estaba cerrada la escuela. En ningún momento se pretende que los niños no vengan y no tomen clases. A quienes regresen de China a México, se les ha recomendado no visitar lugares muy concurridos por un periodo de 15 días y utilizar tapabocas. Hasta ahora no se han reportado casos de coronavirus en el país.